¿Qué es lo que hicimos empezar con Teresa? En el caso de Teresa Arocena nos parecía interesante comenzar con ella porque se da en ella una serie de circunstancias que la hacen especialmente interesante a la hora de abordar la labor del Centro de Fotografía. Ella es fotógrafa, es artista, no siempre eso coincide, es teórica de la fotografía, ha comisariado la colección no solo del Centro sino algunas de las otras colecciones que están también depositadas o que son propiedad de TEA. Y por eso nos parecía que su trabajo pero también su forma de aproximarse a la fotografía como medio, como lenguaje, era interesante para abordar también esa reflexión que no es solo el trabajo de Teresa, que por supuesto es eso y es el objeto central de hoy, sino también abordar la labor del Centro de Fotografía y otros posibles enfoques que pudiéramos darle al Centro en estos próximos años. La persona o la autora en este caso elige al contrapunto y en este caso, no tiene por qué ser contrapunto, puede ser simplemente apoyo o acompañamiento. En este caso Teresa eligió a Lola Barrena que es licenciada en Historia del Arte y doctora en Historia del Arte también. No sé si existe el rama de fotografía pero vamos, su tesis está en concreto fundamentada en el campo de la fotografía. Nada más, solo quería agradecerles a ustedes por acompañarnos y a ustedes dos por empezar esa punta de lanza y nada más, les dejo con ellas que era realmente el interés del encuentro. Gracias. Bueno, pues yo dar las gracias a Atea y a su director Gilberto González por invitarme a estar aquí a hablar de mi trabajo y a Lola por acompañarme también. Y por supuesto a ustedes por venir aquí a escucharme, un viernes por la tarde. Bueno, para este encuentro entonces, como dijo Gilberto, se me pidió que hablara de mi práctica como fotógrafa. Y lo que voy a hacer aquí es tratar de hacer un breve recorrido por mi trabajo desde que empecé muy jovencita, con 14, 15 años. Hace ya, si me pongo a contar la friolera de 30 años, empecé al calor del proyecto de foto y de la creación, del nacimiento del Centro de Fotografía Isla de Tenerife. Eso generó una serie de talleres y un movimiento bastante interesante de fotógrafos, de artistas que se interesaban por la fotografía. Y bueno, pues desde ese momento, voy a partir de ese momento porque me sirve para contar cosas. Y lo que voy a hacer es un salto de teje o como una especie de rayuela. He elegido una serie de hitos dentro de mi trabajo porque no da tiempo de entrar en todas las series, no tiene sentido. Y esos hitos me sirven para, digamos, explicar un poco que se entienda qué es lo que hay detrás de todo mi proceso de trabajo. Una especie de hilo que explica el planteamiento incluso de mi trabajo actual. Sobre todo porque creo que una obra no surge meramente de una lección de un artista, de un autoencargo, sino que una obra siempre el resultado de un proceso abierto es casi el resultado inevitable de un proceso complejo, donde la voluntad del artista incluso está en un segundo plano muchas veces. Es como una especie de secreción de una producción que responde a una serie de necesidades que van surgiendo por el camino, de preguntas, no, me gusta la palabra conflictos de comunicación, no, que nos van surgiendo en el hacer artístico, no, y la obra es una secreción de eso, no, y yo es la forma en que quiero entender mi trabajo y como quiero que se entienda, no, aquí como lo voy a explicar, no. Vale, entonces, como les decía, comencé a hacer fotos más o menos a los 14 años, no, 15, y lo hice como fotógrafa de calle, no, practicando ese género clásico de la fotografía, que es la street photography, la fotografía en vivo, no. Había aprendido fotografía por la radio, esto me gusta mucho contarlo, no, porque en un programa educativo de Radio ECA y tal, y me encanta porque entronca muy bien con la idea de Bertolt Brecht, no, de la teoría de la radio, de cómo los medios tienen un poder emancipatorio, no, un poder, digamos, de emancipación social, de emancipación del individuo, no, el hecho de que nos podamos hacer con los medios, no. Este planteamiento para mí, esta idea de la imagen y de la fotografía utilizada de esta manera ha sido siempre clave, no, entenderla de esta manera, no, de un empoderamiento civil, no, de los medios, no, y de cómo son una herramienta para entendernos a nosotros mismos, no. Bueno, entonces, por entonces, mis apetitos, aunque yo no lo tenía, igual se puede apagar esta luz de aquí para que no dé tanto brillo en la pantalla. Aunque yo no tenía muy claro lo que hacía, no, porque era muy joven, tenían que ver con una mirada hacia lo que podría denominarse sujetos periféricos, no, yo los llamo así, sujetos un poco fuera de la sociedad. En este caso era una serie sobre perros, perros vagabundos, había grandes manadas en Santa Cruz en aquel momento. Estas son imágenes tomadas, toda esta serie está tomada en el lazareto, que es, bueno, la actual área comercial de Santa Cruz, no, la zona de Cabo Llanos, no, estaba, pues, el lazareto, que fue una leprosería, estaba el matadero, estaba la perrera, era una zona muy fuerte, y, bueno, pues, ahí yo encontraba un espacio de trabajo ideal para trabajar con estos sujetos, no, que yo llamo sujetos periféricos, no, perros, niños también, no, en ese momento desarrollé series en torno a la infancia, a los niños, seguramente porque yo misma era, a un adolescente, no, que sentía que había una especie de afuera del consenso social, no, un, la posibilidad de, bueno, igual, igual es mucho, no sé si, está mejor, no, sí, vale, pensaba que había una afuera del consenso social, de eso que llamamos sociedad, no, era un poco lo que buscaba, no, y en la forma de trabajo, la liquidez del movimiento urbano, el flujo, el paso del tiempo, no, era una clave esencial en el planteamiento estético, no, de estas imágenes, no, era, la idea era deambular al modo del fotógrafo clásico, no, donde el paseo errático, lo provisional, la fugacidad, eran como declaraciones estéticas de principios, no, la búsqueda de un orden orgánico más que un orden lógico, no, en la textura de la realidad, no, era, esto se encuentra en el ADN de la fotografía realmente, no, como medio, y siempre ha perdurado hasta cierto punto en mi forma de enfrentarme a los proyectos, en mi forma de fotografiar, no, esta idea orgánica. Yo todavía no lo sabía porque era muy joven y desconocía por completo la historia de la fotografía, pero estas imágenes, este planteamiento, tenía mucho que ver con la fotografía japonesa de posguerra, de los años 50, el movimiento de fotógrafos que generó un nuevo lenguaje fotográfico, también con la obra de William Klein, de Robert Frank, de la fotografía americana también de la misma época, no. Era, digamos, en esa idea de entender la imagen, se pensaba en ella como un espacio para abandonar el mundo de las certezas, como una herramienta para renovar constantemente el vínculo entre imagen y realidad, no, esta es la, digamos, para mí, el gran elemento de poder y emancipatorio que tiene el medio fotográfico, como herramienta para renovar el vínculo entre imagen y realidad constantemente, no. Entonces, en ese sentido era una herramienta también, estas son hojas de contacto de ese momento, no, yo trabajaba con una Pentax P30, una cámara de 35 milímetros, y tenía un laboratorio en casa y las revelaba en casa y trabajaba de esta manera, no, era muy clásica, no. La fotografía en este sentido era una herramienta muy potente para intensificar el aquí y ahora, no, el momento presente era una herramienta de meditación, no. La idea de deambular sin rumbo fijo por la ciudad, no, con una mirada fragmentaria, pues tenía mucho que ver con ese paradigma bodeleriano del flaner, no, del paseante, no. Arebureboke, no, son tres palabras japonesas ligadas a este movimiento estético japonés que significan áspero, movido, desenfocado, no. Y eran como recursos que yo manejaba en ese momento un poco de manera inconsciente porque no conocía esta forma de trabajo, pero me servían para poner en suspenso el significado, no, suspender el significado y obligar a provocar una respuesta más sensorial que narrativa en el lector, no, en el lector de la imagen. Entonces, decía que adopté ese paradigma del paseo, no, bodeleriano, pero añadía una especie de, también, otra cosa más que era una especie de deseo conseguidor, no, de una, como una idea de coleccionismo de instantes, no, algo que es quizá muy de nuestra cultura capitalista, esta idea de colección, no, y es algo también que describe Susan Sontag en su texto sobre la fotografía, no, como parte del código genético de la fotografía, no, ese deseo adquisitivo, no. Ella dice, como saben, que la cámara es, las fotos son en realidad experiencia capturada y la cámara es el arma ideal de la conciencia en su afán adquisitivo, no. Esta sería, digamos, como describe Susan Sontag la fotografía y lo que está también presente en esta práctica, no, de la fotografía en vivo, no. Y quizá esa ha sido la fórmula secreta, no, del enorme desarrollo de la fotografía como medio, no, esa posibilidad simbólica de capturar la experiencia, de capturar el tiempo, no, el tiempo que se fuga, no. Y, bueno, pues, entonces, ese es el motor principal quizá de mi trabajo, no, esa posibilidad de deslizarme sobre lo real con la cámara, que es una máquina de corte que fragmenta, no, y que fragmenta la experiencia, la mirada, el tiempo, no, y que es capaz de coleccionar, de fijar el tiempo en el borde de su propia muerte, no, de su propio desaparecer, no, cuando todo está desapareciendo, no. Entonces, sería asir, no, agarrar la flor de la impermanencia, no, es una tarea imposible, no. Es como interminable, es como de sísifo, no. Siempre hay que volver a empezar y siempre, en realidad, resulta inefectiva, no. Como se me viene a la cabeza la imagen, no sé, de mariposas en la colección de un entomólogo, no, o de la piel de un zombi, que era un texto de una exposición que hice en el Ateneo, no, una superficie que está muerta y viva a la vez, no, sería la imagen fotográfica, no. Bueno, y esto, por supuesto, no es algo que sea mío, no, sino que, si lo pensamos, es como el gran tema de la fotografía como medio, no. Si pensamos en la fotografía como objeto, este es el gran tema, no, de la fotografía. Esta es la serie dedicada a la infancia. Robando sombras, esta la puse, tuve la suerte de exponerla, después de Fotonoviembre viajó a la primavera fotográfica en Barcelona y pude exponer estos dos trabajos allí en una sala. Y bueno, voy un poquito rápido para que nos dé tiempo de todo lo que queremos sacar partido a la tarde. La siguiente serie que quería enseñarles, la segunda que tengo seleccionada, ya la realicé cuando terminé mis estudios de Bellas Artes. Y bueno, se titula Presentimiento Complejo y está hecha con una cámara de 6x6, son diapositivas. El tamaño de las imágenes es bastante grande, sobre todo para el momento en que fue realizada, pues eran unas fotos muy grandes, ¿no? Y están plantadas a modo de tabló, de pintura. Partía de los principios de la fotografía postmoderna, ¿no? Ya había estudiado un poco en Bellas Artes y me interesaba la forma en que la fotografía postmoderna planteaba la intervención sobre el acontecimiento, el preparar la imagen, la fotografía preparada. Entonces, cada foto es una especie de fotograma único de una película que no existe, pero que está ahí sugerida. No voy a entrar en ella. Y lo que me interesaba en esta serie era trabajar la mezcla de azar y control. Es decir, yo controlaba la situación, la diseñaba, controlaba el escenario, los personajes, etc. Pero dejaba irrumpir un elemento de azar que me sacaba un poco de mi programación. De nuevo, esa idea de cómo el azar y control tienen que ver con la forma en cómo aprendemos la realidad. Cómo la vivimos, cómo la entendemos. La siguiente serie que traje para mostrar, que conecta también con la anterior, porque también tiene que ver con el... O sea, es un trabajo a partir del género del retrato también. En este caso es mucho más explícita la cita al género del retrato. De hecho, hay referencias al retrato flamenco, en esa ventana que ilumina al sujeto, etc. Era un acercamiento muy consciente a modo de cita. Al género entendido como el género central, donde la representación occidental construye el aparato identitario. Nos construye como sujetos a través del retrato, en pintura y después en fotografía. Entonces, me interesaba acercarme a ello a través de esta serie de retratos, donde en estos retratos intenté plantear siempre como un punto de tensión fuera de campo en la imagen. Siempre hay un espacio hacia donde miran o esa referencia a que están hablando con otra persona. Es un punto de tensión fuera de la imagen que me interesaba trabajar como un fuera de campo. Si el retrato es la representación del ser individual, del individuo aislado en su individualidad, por ser redundante, ese espacio a donde miran o esa mirada suspendida hacía referencia a un espacio más allá de la individualidad, a un espacio político, un espacio común, quizá perdido, que falta. Aquí, por eso se llama Networkers, era como la idea del trabajador y de la red. Vale, voy un poco rápido porque no quiero enseñar mucho y quiero tardar poco. La siguiente serie que tengo seleccionada para acercarme al proceso sería esta. Se llama Trasfondo y esta es la configuración que tuvo en sala. Y en este trabajo lo seleccioné porque, bueno, aparte de que vuelvo otra vez a la fotografía en vivo, a la fotografía de calle, encuentro una forma de trabajar que me interesa mucho y que sigo practicando ahora, que sería la de hacer constelaciones de imágenes. Hacer una especie de haikus fotográficos, donde la imagen ya no es una sola imagen, unívoca, genial, una imagen bonita, golosina para los ojos o lo que sea. No es una imagen, digamos, fetichizada, sino hay muchas imágenes que se justaponen, que se relacionan unas con otras y lo que vienes a hacer es como una especie de película desmontada, donde tú estás generando una imagen, pero a través de muchas imágenes, de una serie de una experiencia que yo reensamblo, reedito, la monto, yo está poniendo, y genero una frase, una frase poética, no sé cómo llamarlo. Alan Secula lo llama una película desmontada, el teórico y fotógrafo Alan Secula lo llama películas desmontadas. Y es una forma que yo sigo practicando mucho en la actualidad, porque realmente yo lo que hago en la actualidad son instalaciones fotográficas. Para mí la espacialización de la imagen es importantísima y estas relaciones que se generan entre ellas, en la pared o en el papel, en un libro. Pero esa idea de constelación donde no hay una sola imagen, es una forma de jerarquizar también y de hacer la experiencia más activa, la experiencia del lector, porque tienes que establecer las relaciones y jugar con tu mente. Bueno, entonces, en esta serie aparecen estas figuras que marchan, que me interesan para conectar con la siguiente serie que quiero mostrar, porque este sí que es un elemento clave en mi trabajo. Estas figuras que marchan en su dimensión más alegórica, en su dimensión alegórica. Esta serie en concreto se llama Walking Portraits, retratos andantes o retratos en ruta podría ser traducido. Y la realicé dentro de la exposición, el proyecto Pareil, que puse la SAC primero, la Sala de Arte Contemporáneo, y después la llevé ampliado a la regenta en el 2017. Y bueno, en esta serie parto de una idea, también vuelvo a abordar el género del retrato, pero parto de la idea de abordarlos de la fugacidad de un encuentro azaroso. Son absolutos desconocidos, pero el tiempo de contacto con el sujeto queda reducido a una mínima fracción de segundo. Es como se adelgaza ese momento, sería un infraleve, en palabras de Marcel Duchamp. Es un pequeño destello donde por ahí aparece el otro, por ahí aparece la potencia del otro, quizá con mayor potencia que en una sesión larga de retrato. Para mí además estas figuras son aquellos personajes periféricos, con los que empecé fotografiando, aquellos que los llamaba algo frágiles, personajes provisionales, con los que trabajaba en blanco y negro. La búsqueda de un cuerpo social colectivo, sería entonces algo que siempre ha sido en realidad un reto, una tarea vertebral dentro de la fotografía del siglo XX. Esto, digamos que yo me encuentro ahí muy cómoda. En esta serie, por ejemplo, también es importante el hábitat. En los espacios donde no hay figuras, pero es la textura del paisaje que entra en armonía con esos personajes, con esas figuras con las que entramos en contacto. El espacio propio, local, la especificidad local que genera esos cuerpos y esas formas de moverse en el espacio. Entonces, eso decía, esa búsqueda del cuerpo social y colectivo es como una tarea vertebral dentro del medio fotográfico, no es algo mío. A partir de este proyecto de Pareid, y también del otro proyecto Menos es Nada, que es un poco la continuación de Pareid, este lo expuse en la Fundación Mafre, pues, digamos que mi trabajo ya se centra más claramente en describir lo que podríamos llamar paisajes de la multitud o, no sé, como paisajes culturales que narran o que fabulan, incluso, podríamos decir, las formas de estar y habitar del colectivo humano, de la gente, de las personas, dentro de esa sociedad de masa donde vivimos, o de multitud donde vivimos. Me interesa mucho la idea de ficción documental, de fabulación. Mi práctica se ubica dentro de las prácticas postdocumentales, dentro de la fotografía contemporánea. No es documento, no es reportaje, es ficción. Es documento y es ficción a la vez. Es esta hibridación lo que me interesa. Entonces, más allá de esta tarea programática que describí al principio, que, digamos, que definía el medio fotográfico, que era renovar el vínculo entre imagen y realidad constantemente, si me paro a pensar en cuál ha sido el tema clave de mi trabajo, podría afirmar que el hilo conductor sería la escucha del otro, el reconocimiento del otro, el devolver una figura y devolver a fabular una figura del nosotros, del nosotros, de la comunidad. Por tanto, sería el paisaje social, pero trabajado desde la fotografía como esa herramienta capaz de renovar ese vínculo entre imagen y realidad. Un juguete de profundidad, decía Gastón Bachelard, no lo decía de la cámara de fotos, pero yo se lo pongo. Hablaba de los juguetes de profundidad. Para mí una cámara de fotos es esto. Entonces, siempre el paisaje social, trabajado desde una experiencia local, localizada, desde la carne del habitar, del suelo, de dónde estamos, y para plantear cuestiones en torno a lo colectivo, a la naturaleza de lo público, al sentido de lo público, a la condición del sujeto contemporáneo. Esta es la forma que tuvo en sala la pieza. Era bastante leve, eran fotos pegadas con clavitos a la pared. Y tenía esta forma de constelación también, de justaposición de imágenes que creaban ritmos, que para mí esta espacialización es importantísima para la experiencia de entender la pieza. Cuando la enseño así por fotos separadas, no me satisface. Por eso siempre tengo que poner las fotos de sala. Porque es esta forma espacial la que me interesa. Bueno, ya voy a ir recogiendo, pero tengo que enseñar algunas cosas que son importantes para mí. Bueno, este es el proyecto de Parade que expuse en la regenta, al cual pertenece esa serie que acabo de enseñar, Walking Portraits. Y en esta, bueno, esta es la forma de, estas son algunas fotos de sala. Esta es la pieza que voy a enseñar, Parade. La voy a enseñar ahora más pormenorizadamente, pero esta es la forma que tenía espacialmente en la sala, esta constelación de imágenes. Voy a enseñarla aquí. Vale, en esta serie trabajo algo que podría, me encanta, me lo dijeron y me encantó. Se llama, podría calificarse como retrato coral. Retrato civil, el retrato coral también. Y exploro aquí la importante categoría de espectador o de público. El público, en este caso, sería algo más que la audiencia a un evento. Se trataría de instituir el germen metafórico de lo público, asentando su arquetipo originario en entenderlo en gente que mira y gente que mira el mirar de otros. Esa sería la definición de público. Eso es lo que es el público y lo público. Voy a citar una frase de Víctor del Río, que escribió para el catálogo de Paré y de la... No, era para este, para el de menos es nada, el teórico Víctor del Río, que me gusta mucho, ¿no? Que define muy bien este trabajo. Dice, En ese mirar multiplicado, cuyos ángulos proliferan en focos dispersos que están fuera de campo, reaparece la estructura carnavalesca de todo encuentro entre seres humanos. Esta serie está tomada, es el público de la cabalgata de carnavales, del coso, ¿no? Entonces, está descontextualizada, pero está, digamos, esa metáfora ahí, ¿no? Esta es la forma, el ASAC, y esta sería la forma que tuvo la regenta. ¿Vale? ¿Vale? Esta sería la otra pieza que había enfrente de esta otra. También, de nuevo, tenemos el mismo trabajo en torno al público. Esta es la forma que tomó en sala, en forma de estos dípticos. Y, bueno, en esta parei 4 y 5, sigo trabajando lo mismo. Voy a enseñar las fotos en sala para ir un poquito ya más rápido y acabar. Estas serían esas retículas, ¿no? No sé si lo pueden apreciar, no voy a poner foto por foto porque no daría tiempo, pero es esa misma idea espacializada, en este caso, de esta manera. Toda esta idea de lo público y del trabajo con el público. Y, bueno, y esta última también sería otro trabajo en torno a, en este caso, en Parei 4, trabajo sobre las, digamos, las manifestaciones, ¿no? En vez de, digamos, que es un público activo que reivindica, tiene otro formato. Pero está, digamos, está lo mismo ahí, ¿no? Y, bueno, para terminar ya, dentro de esta serie, dentro del proyecto Menos es nada, seguir trabajando un poco lo mismo, ¿no? En este caso, esta serie se titula en Domingo y se trata, pues, de cómo la gente ocupa el espacio de la costa en ese momento del domingo que se opone al espacio del trabajo, al tiempo del trabajo, ¿no? El domingo es el tiempo libre, ¿no? La fiesta, ¿no? Los acontecimientos festivos. Y, bueno, en este mismo proyecto, junto a esas fotos de la costa que acabamos de ver, también tenía estas otras que son tomadas en, sobre todo en Semana Santa, en las zonas del sur. Y, bueno, pues, un poco trabajan con el hábitat. También como tenemos la necesidad de habitar el espacio de la costa de una manera muy peculiar, ¿no? Con esas, digamos, residencias efímeras, ¿no? Esas colonias solares que se generan para pasar el día o varios días en la costa, ¿no? Esto es una necesidad más ancestral que ya incluso los huaches lo hacían, ¿no? En su momento en la isla, ¿no? Es una necesidad muy propia de la isla, este turismo de interior hacia la costa. No sé si paso muy rápido. Y, bueno, para terminar, en este proyecto, cerraba este proyecto con una serie que se llama Limbo, secuencia de náufrago. Y aquí me planteaba, pues, acercarme al mito del Robinson, del náufrago, que sería lo contrario a la sociedad política. O sea, sería el individuo en la soledad, en el aislamiento y cómo él es el que tiene que generar su sociedad, él solo, ¿no? Y además en este caso, en esta serie el cuerpo brilla por su ausencia. Es decir, no está, solo están los restos del cuerpo, los restos del habitar, ¿no? De un habitar ficcionado. Me dejaron fotografiar dentro de una finca en los silos, ¿no? Era el escenario. Una finca Woffer, donde tiene construcciones de casitas y de estas casitas como muy de Robinson, ¿no? Y, bueno, pues, esta es la instalación en la Fundación MAFRE. Esta serie también la puse en el fotonoviembre de 2017, dentro de la muestra de picas enanas. Tuvo otra forma diferente, pero un poco sería lo mismo, ¿no? El contrapunto a todos esos cuerpos en vacío, ¿no? Y eso ya conecta con la última serie que traje, que es la última serie que he mostrado en la Bienal de Lanzarote. Ahora está allí expuesta todavía. Y, bueno, pues, aquí también me centro en los hábitats, ¿no? En la forma, los signos que deja el habitar de los seres humanos en el paisaje, ¿no? En este caso, pues, es una especie de colección de fachadas, de casas, donde hay cosas por fuera, objetos tapados. Digamos que la idea de ausencia aquí es muy importante. También la ausencia de los cuerpos, no hay nadie, ¿no? Está totalmente vacía esta serie. Y, bueno, pues, se titula Formas de la desaparición, ¿no? Precisamente. Y este es el formato que tomo también en sala, en forma de retícula o de constelación de imágenes, ¿no? Vale. Bueno, pues, hasta ahí quería llegar. Bueno, me he pasado un poquito más de 10. De 10.25 y me pasé 10. Tienes tú quien tiene. Pues, bueno, pues, hasta ahí quería enseñar y, bueno, si sale algo más en la conversación, pues, ya lo ponemos. Bueno, no es que me toque a mí, pero voy a explicar un poco. Ante todo, dar las gracias a Teresa porque haya decidido contar conmigo para esta conversación. Una conversación un poco rara porque tengo que hablar con ella, pero ustedes todos están aquí. Bueno, en realidad, este es un PDF súper cutre que, o sea, es así porque quería que fuera así, ¿no? Es un poco para explicar la relación entre Teresa y yo que ha existido, aunque antes de que ella supiera que existía, ¿no? La primera vez que yo hablé de la obra de Teresa en público, quiero decir, fue en el año 2003 en un congreso que organizó la extinguida, hace mucho tiempo, Escuela Eduardo Besterdal, hablando de mujer y fotografía. En ese momento, además, Teresa y yo compartíamos becas en el Centro de Fotografía, yo en la parte como documental de archivo y ella como investigación. Nos vimos poco, la verdad, en esa época. Pero, bueno, hablaba como del papel que la mujer podía tener y, bueno, esa fotografía de Teresa, que está en el Centro de Fotografía, que en ese momento yo dije duble-duble en vez de double travel, me servía para hablar justamente de esa doble identidad, ¿no? De la mujer como objeto, como sujeto y como ella misma dentro de la propia fotografía hacía ese doble juego. Pero, más tarde, mucho más tarde, sí que es verdad que en 2016 organicé un curso que se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Déjame verlo. Ah, Fotografía de Ciudad, Visiones y Reflexiones Críticas en la Fundación MAFRE. Y Teresa vino precisamente a contar su trabajo que tenía que ver con la ciudad, ¿no? Cómo se veía todo desde esta perspectiva de cuerpo y de todo esto, ¿no? Bájalo un poquito. En foto noviembre de 2017, Gilberto González me invitó a comisariar una de las exposiciones oficiales. Y la vi con paraguas y supuse que llovía, que fue una exposición que hablaba de básicamente la fotografía como un lenguaje propio, como algo que no necesita grandes explicaciones porque en sí misma lo es, pero es que además tiene una incapacidad de explicarse hacia nadie a que no sea eso mismo, ¿no? Es que la fotografía. Y luego, por último, bueno, por último, regular por último, en una... Dalia de la Rosa me invitó a Dispositivo Vórtice y en una reflexión crítica sobre el territorio conté con esta pieza coral, también colectiva, en la que Teresa también intervenía, ¿no? Y que además me sirve un poco para conectar con algo que me ha servido, si ya conocía la obra de Teresa, no solamente por todo esto, para conectar con su tesis, que me parece extraordinaria, ¿no? O sea, si hay algo que hay que leer cuando uno quiere hablar de alguien, es su tesis, ¿no? Porque en su tesis está el trabajo de mucho tiempo. O sea, que en ese sentido, bueno, me he adentrado completamente en el mundo de Teresa y de sus referencias, todo aquello más o menos que le interesa. Habrá muchas cosas más, por supuesto, es una tesis de 2007, ¿no? Que presentaste en 2007. 2009, creo. 2009. O sea, que ya ha pasado tiempo, hemos crecido y todas estas cosas, ¿no? Pero cuando empecé a leer la tesis, no es una pregunta que te voy a hacer, porque ya la has respondido. Pero sí que hay una pregunta con una fuerza brutal que, además de una honestidad aplastante, que es, Teresa se pregunta a sí misma, y cito, es, ¿qué tengo efectivamente en las manos cuando uso una cámara de fotos? A mí me parece una pregunta crucial, de una honestidad absolutamente profunda, en la que al margen de todo aquello que rodea toda su práctica, ¿no? Realmente hay como una consternación con ese aparato que habla por sí mismo, ¿no? También. Entonces, bueno, eso me parece como impresionante. Y luego hay otra afirmación que también, bueno, esto está un poco pactado porque hablábamos el otro día, quedábamos y tuvimos una pequeña conversación que obviamente no podemos repetir, pero sí que hay cosas que están ahí, ¿no? Y es la espalda de la naturaleza. Ella habla en su tesis sobre esa, en el momento en el que aparece la cámara, se da a la espalda de la naturaleza. Y un poco, para que haya esta especie de diálogo que tenemos que formar, ¿no? A mí me parece que esa naturaleza está formada por la falta de contexto que se hace al dar la espalda, ¿no? O sea, es verdad que tú sacas el contexto, digamos, que está alrededor de esos cuerpos que dejan esas huellas, ¿no? Que hablabas también en tu tesis. Hay muchas cosas que he leído en su tesis. Es que es muy interesante, la recomiendo. Ella habla de cuerpo, ella habla de huella, habla de trazo, de esos cuerpos que dejan. Y de hecho, esta última fotografía es como el tercer capítulo de tu tesis, ¿no? Y hace toda una relación con respecto a cómo todos esos cuerpos también dejan una huella, ¿no? En su fotografía está todos esos cuerpos que van dejando huella. Y esa espalda de la naturaleza a mí me parece como que, quizá porque ahora estoy en esas cosas pensándolo, me parece que todos esos cuerpos están dando espalda a esa naturaleza, ¿no? De alguna manera. Y que se crea como un espacio medio borroso entre lo que podríamos pensar que es un propio contexto, ¿no? Pero que realmente está detrás, ¿no? No existe realmente. No sé cómo lo venía. Sí, era un poco jugar con esa idea de telón de fondo de escenario, ¿no? Realmente, siempre, en realidad, siempre terminamos volviendo a ese mito de la gran separación entre naturaleza y cultura, ¿no? Y entonces, pues eso no deja de ser un mito también, ¿no? Entonces, que está presente, por ejemplo, en la serie Limbo del Robinson, ¿no? La idea de pensar el choque enorme entre la naturaleza y cultura, pero ese problema, esa dicotomía es cultura, ¿no? O sea, no podemos salir de la cultura, es a lo que me refiero. O sea, por eso la espalda de la naturaleza era como un telón, la naturaleza como telón, ¿no? O sea, como, no sé, es como un poco para hackear esa oposición, ¿no? Que en el fondo es un poco falsa también, ¿no? Y, o sea, hablando en esos términos, todas esas ficciones que, o sea, esa fotografía no documental que hablas tú de ficciones, realmente no has hablado del mito, ¿no? Hablas de ficción, hablas de escena, hablas de un poco de ese, bueno, en el intruso, por ejemplo, lo enséñalo, porque el intruso es muy interesante, ¿no? Están esos huecos también como lo están en las fotografías, ¿no? Ahí en las instalaciones fotográficas. ¿El intruso? ¿Cuál? ¿Este? Sí, ese. Ni te acuerdas. Sí, sí. No, creo que me hace mucha gracia porque fue hace tanto tiempo. Sí, 2006. Bueno, esto en realidad, es que esto era una especie de, a ver, ¿cuál pongo? Esto era una especie de, lo que pasa es que ahora ya no se ve como a mí me gustaba. La idea era hacer una especie de correpáginas. No, no, pero no lo pases, despacio. Ah, no, pero a mí lo que me gusta es que se pasa, o sea, es como un correpáginas, lo pasas con la mano. Sí, sí, pero no lo pases. Y es como, es la idea de que haya muchas imágenes, igual que las de las constelaciones. O sea, no es un vídeo, es un correpáginas. Y esto es la hoguera de San Juan, ¿no? Y a ti te gusta que no lo pases. Que vaya despacio, porque crea esos huecos que dan la opción también, como en tu propia fotografía, de contar otros relatos en medio, ¿no? Esto, o sea, casi podría verse como una serie, pero no como una serie de historia relatada, ¿no? Sino en ese mismo aspecto que tú hablas, esto es de 2006, tú estás haciendo esto último bastante recientemente, ¿no? Entonces, me parece interesante que esa idea ya podía ser que estuviera ahí, ¿no? Ese hueco, esos espacios en blanco, como que dejas en las instalaciones, que hay, bueno, de alguna manera, ¿no? Sí, sí, a mí lo que me gusta era como lo sincopado de este movimiento como entrecortado, ¿no? Que se generaba en esto. Era como meterme en el hogar de la gente, ¿no? Y me dejaban ser un intruso, ¿no? Y también los hábitats, ¿no? Por ejemplo, esto es una casa garajera, una casa-salón canaria típica, ¿no? Donde hay una mesa ping-pong, ¿no? Ese espacio garajero debajo, ¿no? Y toda la gente se pone ahí a ver la tele, a hacer las fiestas, ¿no? También esa parte antropológica de la fotografía que es tan importante, ¿no? Bueno, y que viene a ser un poco lo que pasa como los walking porters, ¿no? Que un poco espían en un espacio público, en un espacio privado. Cosa de la que tú también hablas, de lo público, lo privado. Pero viene a ser un poco esa especie de, sí, de espía, ¿no? De querer. Y a mí me interesa, o sea, toda esa parte que hablas de lo hueco me interesa también, ¿no? Eso cuando lo pones como instalación, ¿no? Serían como puntos y aparte. Los espacios en blanco, dice. Serían como puntos y aparte en escritura. Podría ser un silencio en algo que se dice, ¿no? Incluso podría ser, esto lo hablábamos el otro día, ¿no? Como ese hueco que queda entre píxel y píxel cuando tienes un JPG, básicamente porque un JPG está como vacío, ¿no? Entonces, son como cosas que se van conectando, pero que queda como el universo, ¿no? Que está como vacío, de alguna manera. Sí, sí, claro. Y además que precisamente al final siempre la fotografía te apunta hacia lo que no se puede decir, ¿no? Hacia lo que no se puede narrar, ¿no? A una experiencia que está más allá del lenguaje, ¿no? También lo hablábamos el otro día, ¿no? Y esto también estaba en el trabajo, en mi tesis y tal, ¿no? Esa capacidad de apuntar hacia lo que no se puede codificar, hacia lo que no se puede decir, ¿no? Que tiene que ver con esto que estás comentando, ¿no? Pensando en eso después, también pensé que a lo mejor es que, no es que no se pueda decir, es que a lo mejor se aumenta lo que se puede decir, ¿no? O sea, que no es que ese vacío, ese silencio, ese punto de aparte, no es algo que falta, ¿no? Como en la exposición o alguien que falta en la escena del crimen, ¿no? Algo que falta, sino que muy al contrario, lo que hace es decir muchas más cosas, ¿no? Creo que quizás sea más, me parece a mí más... Podría verse desde el otro lado, ¿no? Dándole la vuelta al guante, ¿no? Sí. Sí. Bueno, una cosa que me he preguntado cuando veo las fotografías, que quizás ahora con las últimas, es dónde queda, o sea, en esos retratos corales, ¿no? Dónde queda el acontecimiento, ¿no? No digo el acontecimiento que está sucediendo, la bajada de la Virgen de los Reyes, no digo eso, ¿no? Sino el acontecer en el tiempo y el espacio, ¿no? Donde esa masa se convierte en algo que, o esos retratos corales, ¿no? Ahí está aconteciendo algo, ¿no? No digo el acontecimiento concreto, sino dónde queda teniendo en cuenta que lo descontextualizas, lo cambias, lo conviertes en otro relato y luego lo lanzas, ¿no? No, pero está ahí, o sea, yo creo que eso está, o sea, eso queda, no sé, siempre tengo la frase en la cabeza, la dimensión documental de toda película o de toda ficción, ¿no? O sea, es imposible, siempre hay una dimensión documental, ese acontecimiento está ahí, está ahí dentro y esa gente y esas formas de vestir de la gente, ese momento histórico, epocal que queda ahí para toda la vida y ya, o sea, yo creo que las fotografías son como los vinos que a medida que va pasando el tiempo se van haciendo mejores, ¿no? Es una de las ventajas que tiene quizá a lo mejor este medio, ¿no? Que esa dimensión documental lo que va haciendo es enriquecer el mensaje de la fotografía, siempre va a estar ahí, no sé si eso es lo que me estabas preguntando, ¿no? Para mí está ahí, lo que pasa es que hay un plus, hay un juego ficcional, subjetivo, ¿no? Que se añade al mero reportaje, ¿no? Porque el mero reportaje ya no tiene sentido porque el reportaje clásico pensaba que había una realidad, una realidad unívoca, ¿no? Y eso ya sabemos que no existe, ¿no? Que la realidad se construye en la observación, estamos en el momento cuántico, ¿no? De entender la realidad, ¿no? Entonces, es imposible plantear una fotografía documental de reportaje, o sea, sería absurdo, ¿no? Entonces, ese elemento subjetivo es lo que aportamos, ¿no? Desde esta práctica, ¿no? Y pero sin negar para nada todo el acontecimiento, todo el documento que hay ahí, ¿no? Y eso es lo que a mí me fascina, o sea, sin eso, es que ese es el vínculo con lo real, ¿no? Sí, o sea, pienso el acontecimiento, ya te digo, no tanto como aquello que sucedió, sino como aquello que ha venido sucediendo, ¿no? En tanto que yo no veo las imágenes, o sea, fortuitamente o cosianualmente, las imágenes quedan fijadas en un lugar, en un espacio, ¿no? En un soporte o no, no importa, ¿no? Pero las imágenes vienen como de muy atrás, ¿no? Están ahí en la... Es un poco como leer cartas de amor de una monja portuguesa, no sé si lo han leído. Bueno, es un relato del siglo XVII, supuestamente, ni siquiera se sabe si es real, si no es real, ¿no? Sí, y bueno, lo usaron los surrealistas y tal. Habla del amor y de estas cosas, ¿no? No es que a mí me enseñara cosas sobre el amor, porque el amor se va aprendiendo poco a poco, pero sí que habla de ciertas situaciones, sentimientos y tal, ¿no? Que supuestamente había en el siglo XVII, ¿no? Y son imágenes también, ¿no? Son... que se lanzan hacia el día de hoy y simplemente se van recogiendo. Creo que un poco el arte hace eso también, ¿no? Hay imágenes que están ahí, ¿no? Y luego van... o sea, creo que son previas a todo, ¿no? Las imágenes están ahí y el arte las va tomando, cogiendo, transformando, lanzando hacia miradas... Y constantemente estamos volviendo a reeditar mitos, ¿no? Sí. Reencontrarnos, ponerlos en cuestión, volver a fabular, ¿no? Estamos generando nuevos mitos, ¿no? Es que es el trabajo, ¿no? Sí, es casi... casi yo diría que es al revés. Las imágenes están ahí. En un momento determinado alguien consiguió ponerla en un papel, ¿no? A nivel de fotografía y las imágenes seguirán, ¿no? O sea, como que no... ni siquiera son pensamientos propios, sino que tienen su propia... Sí, sí, su propia vida. O sea, la imagen está incluso cuando no estamos, por mucho que sea una construcción cultural, ¿no? Entonces, creo que esos walking portraits un poco tienen ese sentido de tú pasas por la imagen. La imagen ya seguirá y ya volverá, ¿no? Sí, sobre lo que estabas diciendo y sobre esto también, me acordé de esta otra serie que no me dio tiempo de enseñar, pero que tiene mucho que ver con ese adelgazamiento de la imagen, ¿no? Y también con ese pasar por la imagen, ¿no? Que estás hablando, ¿no? Esto es una serie de retratos también. El formato que cogió eran pegatinas, son hojas de pegatinas. Es una edición de carpetas que hice de edición limitada, ¿no? Y son retratos hechos en los reflejos del tranvía, ¿no? En las ventanas. Y van a... se llama ghosting, ¿no? Ghosting, como fantasmas, ¿no? Ghosting es un efecto en vídeo y en audio que aparece como una especie de eco, una señal luminosa o un sonido que se repite, ¿no? Y es un espejo, es como un fantasma. Y en este caso son fantasmas que aparecen en las ventanas. Y son retratos de la gente que vuelve del trabajo, ¿no? A su casa cansados, ¿no? Hacen una cita también a la serie de Walker Evans, Subway, ¿no? Que es una serie inaugural del retrato también, ¿no? Porque es el retrato hecho sin que el sujeto se dé cuenta que está siendo retratado, ¿no? Y de manera que ahí es imposible captar ciertos gestos cuando la persona sabe que está siendo retratada, ¿no? Aquí accedes a una pureza de los rostros, es muy especial, ¿no? Al hacerlo de esta manera, ¿no? Y, bueno, pues tiene esta cosa evanescente también. ¿Borrosa? Sí, es borrosa y es muy... son reflejos y además es una pegatina. O sea, el estatus corporal de estas imágenes es como súper... Muy superficial, muy ultra imagen, ¿no? Que decías tú, ¿no? Es como nada, ¿no? Y es borrosa, ¿no? O sea, en esos términos que hablabas de la certeza. Sí. O sea, abordarla desde... O sea, abordar el trabajo desde esa falta de certeza, desde lo borroso, el no vivo, lo muerto, ¿no? Siempre, o sea, crea la posibilidad de la duda constante, ¿no? Entonces, bueno, eso hace que se pueda incluir un arco mucho más amplio de comunicación. Y sobre todo porque para mí también lo que estás comentando ahora y lo que estamos hablando antes, la fotografía en realidad siempre al final ese poder que tiene, ¿no? Que hablas tú de esas imágenes que vienen, que siguen, ¿no? Que nos atraviesa. Es que la fotografía trabaja con el inconsciente óptico, ¿no? Que decía Rosalind Crow, ¿no? Es algo que está más allá incluso de nuestra capacidad narrativa o consciente, ¿no? Hay un inconsciente óptico que está ahí, un inconsciente político también, ¿no? Que está en las imágenes cuando sacas una foto en la calle. O sea, ahí hay inconsciente político. No nos damos cuenta. Hay un montón de significados que ya los entenderá incluso gente que venga en el futuro. O sea, no... No sé si alguien quiere intervenir o decir algo, no sé. Ah, una cosa fundamental. Que esto también lo leí en tu tesis. Una imagen de resistencia, ¿no? Esa idea de... Te voy a leer. O sea, ¿qué es una imagen de resistencia? En cualquier caso nunca podría ser una proposición teórica. Precisamente por ello abordaremos casos prácticos y espacios de verificación. En consecuencia se expenderá ocupando mayor parte el trabajo fotográfico de Alan Sécula que se engarza dentro de una nueva lógica de un imaginario conectivo, ¿no? Colectivo, ¿no? O sea, esa imagen de resistencia como algo que se conecta me parece muy interesante porque básicamente eso es lo que ha ocurrido, ¿no? O sea, a partir de la pantalla y de todo este tipo de cosas. O sea, que la fotografía que tú presentas no solamente habla de los cuerpos que se ven, sino aquellos que se conectan, ¿no? Sí, esto que estás diciendo es súper importante y realmente lo tenía escrito aquí y me lo salté con las prisas y tal, ¿no? Pero sí, para mí ese espacio colectivo común que yo busco en realidad es como el entre de los cuerpos, ¿no? Se genera en ese momento de conexión. O sea, lo que me interesa es visibilizar los hilos invisibles que generan lo público, no como algo que esté preestablecido, como una idea, lo público como una idea estable, sino como algo efímero que surge en esos momentos que, no sé, no, a ver, aquí, ¿no? O sea, ¿cómo va surgiendo en estos momentos, en estos momentos, en ese entre, en esa conexión? Es algo invisible esto, ¿no? Bueno, y es el poder que ha tenido en los medios de comunicación, ¿no? El poder de una imagen que conecta con otra imagen que conecta con cuerpos, ¿no? Y realmente, o sea, lo que hace es que no se puede entender el arte sin el cuerpo, ¿no? Y no se puede entender la realidad sin el cuerpo tampoco, ¿ya? Entonces, un poco está todo conectado. Un poco, un poco, no, bastante. Sí. Bueno, habíamos dicho que si alguien quería hablar, ¿no? Sí, no sé si... Si alguien quiere, por... Le agradezco al TEA este encuentro y a usted la felicito por toda su obra. Realmente nos descubre un mundo con su mirada. Pero a mí, sinceramente, como espectador, si es la primera imagen que usted me puso, si es la primera serie que usted hizo de los perros, realmente para mí eso es lo máximo que he visto desde el punto de vista metafórico, desde el punto de vista poético. Porque en esos perros marginados hay tantas cosas, están todos los pobres de la tierra, están todos los animales que han muerto en los incendios en Australia. Esa capacidad metafórica y poética que usted ha captado ahí, para mí es fuera de serie, fuera de lo común. Si el arte es provocación y emoción, usted ha logrado conmoverme con estas fotos de los perros, porque estos perros somos nosotros mismos. Estos perros, usted nos ha puesto en un espejo al ver a estos perros. Si este es su primer trabajo, realmente pienso, perdónenme la comparación, porque a lo mejor es excesiva, pero pienso en Orson Well cuando hizo Ciudadano Kane, que después, desgraciadamente, le machacaron sus películas. Usted ha tenido la suerte que no le ha pasado eso. Pero, realmente, el carácter de emoción, el carácter metafórico, le agradezco sinceramente esta obra. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Se han solapado dos personas. Sí, tres. De hecho, no sé quién está la primera. Bueno, pues, hacemos... Bueno, empezamos. Bueno, pues, de una forma rápida. Me ha parecido ver en la exposición una evolución desde la marginalidad que se ha documentado ahora hasta un acercamiento social y antropológico, pero no oficial. Yo no sé si es que lo he entendido mal o ha sido una evolución de la autora incluso. Y si es así, piensa que... ¿Por qué se ha producido esa evolución? Pasamos de algo periférico total a la sociedad antropológica. Gracias. Sí, era una pregunta. Sí. Yo no veo la diferencia. O sea, yo, por ejemplo, creo que sigo trabajando con esa idea, digamos, del sujeto periférico, ¿no? Tanto la gente que habita de manera precaria, por ejemplo, la costa de Granadilla en Semana Santa o los walking portals, gente que camina por el borde de la carretera. Podrían ser refugiados, ¿no? Podrían ser emigrantes. Sigo hablando de la fragilidad realmente del otro. Y de la fragilidad incluso de la comunidad, ¿no? En ese sentido, bueno, quizás tengo que ir buscando, cambiando los escenarios. Pero creo que soy... O sea, que en ese hilo hay una solidez, ¿no? A ver, Teresa, a mí me gustaría que me contaras un poquito más. Me ha apasionado tu exposición. Pero sobre todo me interesa cuando hablas de la hibridación entre la fotografía, en tu fotografía, entre la documentación y la ficción. Como luego hablas del inconsciente óptico, ¿esa ficción tiene que ver también con ese inconsciente o es deliberada? ¿Cómo la trabajas? La ficción tiene que ver con lo que estaba comentando antes, o sea, la ruptura de la imposibilidad de pensar en una realidad unívoca. O sea, es un tema, digamos, de posmodernidad directamente, ¿no? De decir, bueno, y de teoría cuántica. O sea, de la realidad donde estamos ya sabemos que la realidad no existe. O sea, que la realidad se construye en nuestra lectura del mundo, ¿no? En nuestra observación del mundo. Entonces, ahí el paso más coherente es entender eso y construir a partir de esa fabulación, de esa capacidad de fabular que tenemos, ¿no? Y además me interesa porque realmente creo en el papel del mito, ¿no? Del mito como espacio para pensarnos, ¿no? En realidad para mí la fotografía es un espacio para entendernos, para pensarnos, ¿no? Un espejo social, ¿no? Que nos ayuda a entendernos. Y no solo ahora, nosotros aquí con mi trabajo, sino en el futuro. La gente que lea estos trabajos, ¿no? O sea, mira todos los estudios que hay sobre, yo qué sé, Wiggy, sobre Robert Frank. ¿Cómo somos capaces de entender la sociedad en ese momento a través de sus imágenes? Si no tuviéramos las imágenes no tendríamos nada, no tendríamos nada. No podría, porque la visualidad es importantísima, ¿no? Entonces, pero claro, ya el mundo ha evolucionado. Ya sabemos que el reportaje no existe, no puede existir. El reportaje que dice esta realidad es así, ¿no? Entonces hay que ficcionar, ¿no? Hay que fabular y me parece mucho más, para mí, divertido, ¿no? Además también, ¿no? Más placentero. Esta idea de venir directora cinematográfica, ¿no? Yo quería estudiar cine en Madrid y mi padre no me mandó para allá. Entonces me hice fotógrafa, ¿no? El pobre tampoco podía. Pero quiero decir, esta posibilidad de ser director de cine con una cámara es maravillosa, ¿no? Y me alegro de no haber sido directora de cine, de hecho, ¿no? Porque me parece mucho más interesante hacerlo con una cámara, ¿no? En el mundo paralelo. A raíz de un poco el sentido de que, por otro lado, eres ajena en la medida que no tienes control. Un poco también preguntarte en qué medida te determina o en qué medida tiene sentido para ti formar parte de una colección y en qué medida eso afecta a tu forma de trabajar o a la realidad. La colección en concreto de TEA, pero vamos, que podría ser otra colección también. Hombre, yo la verdad que no he pensado en esta cuestión nunca, la verdad. Hombre, para mí es un honor, ¿no? Estar en la colección del centro, ¿no? Yo no lo pregunto en esos términos, quiero decir, que eso todos nos moriremos y no tendrá ningún sentido. Es decir, nomás en el sentido de, es decir, que es verdad que estamos creando como otro relato colectivo. Quiero decir, en ese sentido, quiero decir, porque al final estás tú y, quiero decir, está Jeff Wall y está Berenice Apple. Quiero decir, que todo ese tipo de, en qué medidas, la necesidad de seguir coleccionando, la necesidad de seguir ampliando ese espacio de colección, no ya con obra tuya, sino con otra. Un poco como... Bueno, ahí entramos en el papel de las colecciones en los museos, ¿no? Que es importantísimo, ¿no? O sea, como para, sobre todo colecciones pensadas y articuladas desde una profundidad, desde una línea de trabajo, ¿no? O sea, cuando hay, no es como a comprar algo por comprar, sino donde hay una coherencia y un planteamiento, ¿no? Pues me interesa, no sé, la fotografía japonesa de posguerra, ¿no? Y tengo una colección de fotógrafos en torno a Provoke, ¿no? Y tengo ahí una forma de entender el mundo y un mapa de un fragmento del mundo importantísimo, ¿no? Es como, no sé, es como hacer un atlas, ¿no? Para mí, yo creo que es importantísimo el papel, ¿no? De una colección de fotografías concretamente, ¿no? En un museo. Sobre todo por esto, porque son herramientas que tienen no solo un valor antropológico y documental, sino además cuando trabajamos con creador, digamos, con un filtro de creador, ¿no? O sea, que ya no podemos hablar de, nos interesa el reportaje, ¿no? O fotográfico o una, sino ese, digamos, devenir antropológico del arte, ¿no? Que al final, pues, va a tener una riqueza enorme, ¿no? Para, como herramienta social, ¿no? Que es lo que es un museo también, ¿no? Y una colección. Claro, tú estabas preguntando prácticamente por el sentido de coleccionar. Sí, bueno, y el sentido de mantener, por ejemplo, ampliar la colección de un elemento solo. Un espacio de pensamiento colectivo, que además pasa de uno a otro, porque hay un nivel de la producción que se mantiene a otro, tiene un valor que está más allá de lo que tiene. Ni siquiera creo que tenga un valor histórico. Esa posibilidad de construcción colectiva en tiempos y momentos distintos. Claro, y de articularla de distintas maneras, de hacer relecturas, ¿no? De traer a estudiantes que hagan otra cosa, no sé qué, invitar a gente, ¿no? Como el material base, ¿no? De trabajo, ¿no? Yo creo que hay un poco que pensar todo eso. O sea, ese ha sido el inicio, ¿no? O sea, ese ha sido el origen de las colecciones, de hecho. O sea, fue guardar, custodiar y poner al servicio de lo público, ¿no? Pero allá por la ilustración. A día de hoy hay que repensar un poco todo ese sistema, al margen de que, obviamente, hay objetos que, de categoría A, B, C, no hablo, ¿no?, de qué tipo de objetos son, pero sí que hay objetos que tienen una capacidad simbólica y de transmisión de relato importante, ¿no? Bueno, es un terreno no fácil de entender, creo yo. O sea, ¿qué hace que algo tenga que estar en el museo o no? Bueno, yo creo que es la capacidad de crear una memoria colectiva de un momento concreto, asumiendo lo cuántico y la posibilidad de que eso se reconstruye y se convierte en una imagen fractal constantemente. Claro, pero eso es un discurso súper claro. O sea, lo dices y ya, pero tiene que ir un poco más allá también. Bueno, sí, quiero decir que, como es que no estoy dando la charla yo, no sé si me sale la cuestión. Lo que quiero decir, pues claro, obviamente, ¿tú me preguntas y yo te contesté? No, los objetos, o sea, la colección de Teresa, o sea, la obra de Teresa, la obra de cualquier artista, tiene todo el sentido del mundo dentro de las colecciones, por supuesto, ¿no? Por supuesto que son fractales, por supuesto que son objetos de significación, por supuesto que son objetos de epistemología, por supuesto que son todo eso. Sí, pero la pregunta va también en el sentido, es decir, cuando alguien, es decir, cuando alguien está curando una colección y hace una incorporación de tu trabajo a esa colección, obviamente, en cierta forma, tu trabajo cobra un giro. Es decir, ¿por qué está? Es decir, ¿por qué viene? Si hay una narrativa en esa colección, de repente tú te incorporas a esa colección y tus imágenes cobran un sentido distinto, que ya sabemos que ocurre siempre que hay un espectador, pero al someterse a una labor de colección, quiero decir, a esa narrativa es como más estricta o más clara. O sea, que puede ser arte canario o puede ser mujeres en la fotografía, que serían como las categorías más absurdas, ¿no? Esas que son como... Pero sí que entras también, después entras también como en otros conflictos, o sí, conflictos, porque se abre un conflicto. Esa es la vida propia de las imágenes, que ya, sabes, como la botella que tiras al mar y no sabes dónde va a llegar, pero, o sea, te ponen en una exposición en el camp que dices tú, ño, ¿no? Tienen tu obra ahí, ¿no? Y o en, no sé dónde, sabes que... Sí, que pierdes toda la capacidad. Sí, o... No, es como... Pero tampoco me preocupa, ¿no? Es la vida propia de las imágenes, ¿no? Que te desprendes de ellas, ¿no? Una vez las haces, también dejas que sigan su camino, ¿no? Tú intentas contextualizarla, dejar el planteamiento de lo que tú hiciste, ¿no? Por eso, para nosotros es tan importante... Las publicaciones para los artistas es súper importante porque las exposiciones son efímeras, se cierran, y la única forma de contextualizar tu mensaje, tu trabajo, es tener el librito, ¿no? Y tener un texto para que quede ese significado, ¿no? Que a veces estamos como muy obsesionadas en publicar catálogos, publicar libros, y es por esto, ¿no? Porque, claro, luego las imágenes son... Luego se pueden usar como sea, ¿no? Una cosa que sí quería preguntarte y que se me había pasado era sobre tu... Por cierto, igual, ¿quieren pasar los libros así para mirarlos? Yo los traje porque tienen su propio... ¿No? Si quieres pasarlos... Este, perdona, este es la revista Turista de Interior que hice... Es la última. Lola me invitó a colaborar... Lola y Dalia... Solar, perdón. Me invitaron a colaborar en este número y hay un trabajo mío aquí. Y, bueno, pues para pasarla por si quieren mirarlo, están los catálogos también de las expos. Las dejo por aquí por si después quieren cogerlo o pasarlo ahora. Que lo que me gustaría que comentaras es también el sentido de lo que empezaste como un trumbel, que me comentaste el otro día y que ahora es un Instagram, pero que es una especie como de fotodiario. Que a mí me parece que tiene un valor, el valor de la casi... Sí, un poco procesual, pero también lo instantáneo, lo rápido, sin la imagen, la fotografía, lo público. Está como todo, a lo mejor no lo ven así, pero a mí me parece que tiene un valor en el que incluso se puede ver esto también, de alguna manera. Sí, bueno, era lo que te comentaba el otro día, ¿no? El diario, el libro de... Digamos, el diario fotográfico es una práctica muy usada por los fotógrafos, ¿no? De trabajar un poco a modo del libro de memoria, de diario, ¿no? Tratar de sacar una foto todos los días o de, digamos, trabajar sobre el día a día, ¿no? Y, bueno, yo a raíz de unos talleres que tenía diseñados, que di en la Fundación Mafra y en algunos sitios, se llamaban Habitar el día y trataban de acercarse a la fotografía de esta manera, como práctica de libro, como quien escribe un libro, un diario de memoria, ¿no? Con imágenes, ¿no? Esto es una forma de trabajo muy clásica, ¿no? Dentro de la fotografía y, bueno, pues generábamos estos diarios, ¿no? El Tumblr, empecé con la plataforma Tumblr y ahora estoy usando más el Instagram, la verdad. Y se llama Shot the Clock, ¿no? Dispara el reloj en inglés. Es una cita a Walter Benjamin al momento en que disparan a los relojes de las torres, ¿no? En la revolución, ¿no? Y detienen el tiempo, ¿no? Y, bueno, pues para mí es importante... Estas herramientas son importantes porque es una herramienta de trabajo, en realidad. Vuelvo, por ejemplo, a veces se me olvidan las imágenes y me acuerdo de ellas porque las he publicado en el Instagram, ¿no? Para un proyecto, para una serie. Digo, ostras, aquella imagen que publiqué, que era no sé qué, ¿no? Porque el flujo de imágenes es tan grande hoy en día que esto me sirve como libro de memoria realmente, ¿no? Como libro de apuntes. Porque si no se me olvidan, ahora mismo con la fotografía digital la producción de imágenes es demasiado grande, ¿no? Y para, digamos, irlas integrando, ¿no? Es como, es una herramienta para mí realmente, sí. No, a mí me interesa esa instantaneidad casi ni pensada, ¿no? Sí, muy leve. Sí, leve, pero en el fondo, o sea, como que habla sola, ¿no? Y eso me interesa. Corresponde a mí cerrar, pero si me has preguntas, la idea era eso, tener este tipo de encuentros, irlos ampliando desde el centro. Bueno, nada, gracias a las dos. También la idea es que queden grabados precisamente por esa idea de que la colección cobre sentido más allá y de que haya como esa posibilidad de tener un centro de documentación que no sea solo físico, sino también en la red. De todas maneras será Teresa la que decida si se gusta o no que se suba a Vimeo o no se suba el vídeo. Yo no cuento. Pero eso es... Yo no cuento. ¿Quién te invitó? Asume su decisión. No, vale, vale. Ponemos un cuadrado, ponemos un cuadrado pincelado ahí. De ultraimagen. Ultraimagen. Bueno, el martes tenemos otro encuentro, un poco por si les... Con Carmen, con Cristina Morales, perdón, que es premio Anagrama Editorial, también porque abrimos una serie de encuentros con escritoras y con escritores, un poco también para llevar el centro a ese espacio de pensamiento de cultura contemporánea que no sea solo la creación artística. Y nada, gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.